Vamos a explicar la anatomía del carpo, que se ve muy bien. Aquí vemos el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme, que es más volar. Esto es el dorso de la muñeca. Aquí está el tubérculo del íster. Y esta es la fila proximal del carpo. Y la fila distal, la hilera distal, en la base del meta se articula con el trapecio, el segundo con el trapezoide, el tercero con el hueso grande y el cuarto y quinto con el ganchoso. Vamos ahí girando, estamos hacia dorsal. Si vamos a girando hacia el lado radial, vemos cómo se ve el escafoides, se articula con el trapecio y el trapezoide. Vamos ahora a la cara a volar y vemos lo mismo por el revés. Esto está en tres dimensiones. Este es el trapecio con la primera base del meta, el trapezoide, el hueso grande y el gancho del ganchoso. Y en la hilera proximal, el escafoides, este es el tubérculo del escafoides, que es lo que nos tocamos en la palma de la mano, el semilunar, detrás el piramidal y delante, a nivel volar, el piriforme, donde se inserta el cubital anterior. De esta forma, hemos repasado toda la anatomía ósea del carpo. ¡Suscríbete al canal!